muy buenos días bienvenidos al canal un día más se cumplirá el batman invertido no se cumplirá el batman invertido no lo sé vamos a ver qué narices es el batman invertido porque esto puede ser pues igual que el que vio el bar simpson en su día pues tenemos el batman invertido como mola a mí me encanta esto de tener la mejor comunidad de criptomonedas es la caña de españa por eso bueno los invito tenéis aquí debajo el link estamos en telegram pero estamos en disco realmente donde tenemos el canal beat donde tenemos el canal de alumnos y donde deberías estar en el disco porque hay ya preguntas preguntas y al final yo digo siempre vale tanto de aquí en los comentarios como en el canal de disco la pregunta más tonta del mundo es la que no se hace y aquí estamos para ayudarnos todos sea lo que sea da igual por 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 mucha tontería que parezca tu pregunta nadie te va a decir nada porque preguntes algo que no sabes si haces una pregunta como decirlo hay gente que sabiendo que sabe hace una pregunta rara pues claro la comunidad te va a decir qué pasa porque lo que aceptamos en esta comunidad son idiotas pero dicho esto pregunta pregunta harta te preguntar que nos vamos a hartar de contestarte estés en la parte del canal que estés no importa que estés en la parte pública como si estás en la parte privada como si estás en el canal de alumnos pregunta y vuelvo a insistir la pregunta tonta es la que no se hace lo tonto es no contestar a una pregunta que te hace como ver ellos siempre contestó a comentarios hasta los imbéciles hasta los imbéciles les contesto porque no aquí está bienvenido todo el mundo hasta los imbéciles siempre y cuando quieran aprender algo y estamos para ganar dinero no para hacer amigos así que bueno vamos a ver cómo está bien que está interesante a ver sí vamos a verlo suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita ya sabes porque si no te vas a perder cosas súper chulas bien bitcoin como decíamos ayer rojo que te quiero rojo porque no está teniendo ni ganas ni fuerza ni volumen está el volumen descargando para abajo llevamos apenas no llevamos ni media jornada pero vamos a ver qué tal termina el día de momento empezamos la semana muy rojos una vela bastante fea la verdad nos han echado nos han echado de la zona de 44 150 vale la línea roja que tenemos aquí y bueno de momento perdiendo hoy la zona de soporte será otra vez nuevamente los 40 500 la zona donde debamos ir y hará un doble suelo para rebotar esa es una opción será la zona de 38 la que nos soporte dentro de todo este gol de enfoque que tenemos aquí que nos podemos ir hasta los 37 338 aproximadamente para empleados y un poquito más bajo no pasaría nada pero esa zona lo ideal sería esta línea de tendencia que hay como que ha tocado aquí quizás 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 sea la que nos pare con coincidiendo con varias cosillas que por ahí no lo sé yo no tengo ni idea pero a mí lo que me gustaría vale ya lo dicho en estos días y pasados es el doble suelo vale hacer haciendo el suelo y coger fuerza para ir hacia arriba y romper este canal que tenemos aquí es el este es el que vale esto es lo que no es mal el precio yo muchas veces lo digo no os fijáis en el precio vale fijaros en lo que nos están diciendo el resto de cosas está bien fijarse el precio evidentemente es inevitable porque es por lo que estamos por el precio punto pero tenemos otras opciones que nos van a decir dónde como cuando si vamos a romper si no vamos a romper y de momento no está diciendo que estamos siendo giña y está abajo vale si puede llegar y tocar aquí vale evidentemente cada vez que toca pues bueno tenemos una subida una subida una subida vale entonces eso es lo que buscamos llegar aquí si toca comprar y subida esté donde esté el precio vale no me importa donde esté el precio me importa donde esté mi indicador de fuerza de mercado el r6 como lo queráis llamar en este caso vale no siempre es así ni siempre nos vamos a fijar del cuidado porque un solo indicador no nos puede condicionar para tomar una decisión así que de momento rojo rojito esperando a ver si llega a ese punto interesante la línea de 100 sería un punto interesante para hacer un doble suelo en diario en cuatro horas sigue la cosa bastante fea está intentando hacer 1 2 3 esto nos hace ya tres suelos ni cuatro suelos vale en cuatro horas esto es ya estar llamando a las puertas d ya sé que esto nos va a molar pero esto es ajín vale esto es un triángulo descendente y vamos a entrar en el triángulo bajando con lo cual si hacemos este triángulo con ponga la puerta rompe 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 intenta romper pues caeremos para eso es lo que eso lo que hay entonces para mí ahora mismo no hay ningún interés de entrar en nada sea lo que está dentro está dentro y mientras no haya una caída mayor para mejor más ni mejorar posiciones ni para tomar más posiciones no hay un porcentaje suficiente para mí de caída como para mejorar esta zona si vale la zona de 38 37 si es una zona para para tomar más posiciones pero las que ahora mismo hay no porque os digo esto porque mucha gente desgasta el dinerito de comprar ahora compro aquí hoy si está mal ahora compro aquí hoy si está mal ahora compro aquí hoy sí que es cierto que estos mínimos están subiendo vale pero los máximos también están bajando entonces lo que os digo os empezáis a comprar aquí a comprar aquí a comprar aquí estáis en el mismo punto comprando continuamente cada vez que toca y ya habéis gastado cartuchos vale y puede ser que aquí ha subido pero de repente haga hace una caída tonta vale y ras y no tienes para comprar aquí más vale más vale aunque sea parezca que es dinero para no es dinero para es dinero de salvaguarda con lo cual cuando caiga aquí es cuando puedes comprar pero bueno ya cada uno lo hace como como cree conveniente yo simplemente os digo cositas tips para que bueno de alguna forma si podéis mejorar vuestro trading bien y si lo quieres mejorar más pues hay lo que tienes que hacer no compras el curso de mi abuelo pues eso compras el curso de su abuelo y ya está aquí no me ha puesto ninguna ong ningún ayuntamiento ni nada yo también tengo mis cursos tengo mi profesión tengo mis cosas pues ahí lo tenéis si queréis aprender algo si no pues nada pues no pasa nada tampoco no falta que lo que el que quiera bien y que lo quiera pues bienvenido es también vamos a etéreo bueno ayer trazamos esto vale anoche si no habéis visto el vídeo de anoche te recomiendo que vayas atrás y veas ese vídeo para que puedas entender cosas y cómo hemos dibujado cada punto del gráfico no por el arte de vivir lo que ni no porque nos haya parecido bien y no porque no sino porque está ahí vale entonces creo que es muy interesante que vuelvas atrás y veas este vídeo por lo menos esta parte y de momento se sigue cumpliendo lo que decíamos y hacia dónde vamos y lo que parece vale nuestra zona de 38 216 la tenemos aquí perfectamente marcada vale que es el centro de esta zona de soporte bueno pues podría ser una zona interesante ya sé es que yo cuando llega una zona de soporte compro en la parte de arriba no espero a la parte de abajo si luego llega la parte de abajo fantástico porque habrá una compra en la parte inferior pero mejor comprar arriba no sea que se vaya barrio no lo sabemos todavía pero esto es semanal y lo que parece es lo que puede ser si nos pusiéramos un poquito tontos vale podríamos ver más cosas pero ya veremos importantísima esta línea de tendencia importantísima si llegamos tocamos y nos vamos arriba vale aquí habrá batalla y no sé si rompemos arriba si rompemos esta línea perfecto si no conseguimos romper esta línea las cosas empezarían a cambiar bastante vale bastante y cuando digo bastante es bastante pero vamos a dejarlo para su momento todavía no es su momento activamos paso a paso bien terreno como decíamos terreno esto es terreno contra el euro y esto también se tiene un contra el euro entonces bueno contra el euro está en una zona de soporte muy bonita que ha funcionado a lo largo de todo este periodo toda esta zona que está por encima de los 2.400 2.500 es toda una zona de acumulación en la parte superior se ha hecho una especie de de rango como dice mucho no está en rango que yo a muchos que le digo decir está en rango y no sabe ni lo que es estar en rango pero pero bueno pero sí que esto es esto es una especie de de rango vale nada es una acumulación en la parte superior muy muy bien muy bien si esto funciona en etéreo puede funcionar en bitcoin con lo cual tenemos que estar fijándonos en uno y en otro porque muchas veces este señor etéreo es el que se adelanta de hecho en los dos últimos años prácticamente es el que se ha adelantado y cada vez que ha tonteado por esta zona que sí que ha bajado aquí un poquito lateral tal tal entonces estamos en esa zona en la de tonteo vale perdón puede contar aquí un poquito y se para arriba también puede contar un poquito y seguir esta zona de descenso que está aquí haciendo un rapel por por aquí vale hoy qué bonito lo tengo aquí en color azul vamos a ponerlo en calor para que sea mejor para entonces este rap el que está haciendo aquí tenemos que tenerlo muy en cuenta también tenemos que tener en cuenta otra cosa yo sé que los más avispados ya lo saben aquí estaba dibujando una cuña esa cuña se ha roto horizontalizando vale con esta lateralidad se ha roto ahora bien podemos apoyarnos aquí y lo voy a tirar o empezar tontear 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 y subir es lo normal pero ya sabemos que como no dependemos única y exclusivamente de terium que tiene la mitad de dominancia de mercado que bitcoin pues nos toca esperar tenemos bitcoin dependencia igual que tenemos cme dependencia bueno en cuanto a la sal con insca que pues aparece que ha parado ahí un poquito esa esa caída por una zona superior al anterior cosa que está bien ahora lo que esperaríamos sería un ataque a los 47 aproximadamente vale ya veremos si sigue bajando o si decide atacar la zona de estas líneas como este canal ya lo rompió vamos a aceptarlo así no nos molestan y vamos a ver qué tal cumple ya sabéis que yo mis siguientes compras puse una en esta zona y otra en esta zona vale si cae es comprar nada más me dice y por qué compones una aquí si piensas que puede caer aquí porque a lo mejor no llega tan sencillo como eso entonces como yo no soy un oráculo y no sé absolutamente todo pues prefiero poner el trocito aquí ya está tan sencillo como eso los axis siguen sorprendiendo no sigue subiendo esto no para esto está aquí a tope muy muy bien después de que ha tenido un par de días aquí dudando de qué hacer que no hacer inclusive ayer ahí pero al final cerró un poquito verde pam a por la línea de 50 y como la pase pues ya sabéis lo hay fijaros en algo bastante sencillo vale que después de perdonar que me piden aquí auxilio después de estar aquí al borde de la línea de 50 vale estaba hasta aquí el rsi la última vez estaba aquí al borde de la línea de 50 vale y estaba aquí el rsi prácticamente no es comida es carla espera del ex fumador es uno de los retos de este año y lo he conseguido tú también puedes hacerlo claro entonces ves aquí en este punto ahí se cruza justo estamos en la misma zona rsi al borde de la media de 50 si la rompe y se va para arriba esto puede meter un pepinazo preocupante preocupante de hecho yo le voy a poner compra porque entre otras cosas aquí también tenemos esta especie de hombro cabeza hombro invertido pues si no vamos a la para arriba hasta hasta esta zona el pepinazo puede ser bastante bastante importante así que bueno para mí es una entrada clara clara clarísima otra parte que me hace pensar vale es estar aquí al borde de la ruptura de la ruptura la ruptura la ruptura no está tan al borde de la ruptura cojones vale este movimiento posiblemente pueda hacer otra ondulación aquí pam y romper vamos a ver cómo lo hace pero estamos en zona de acumulación clarísima no hay más si vuelve a tocar la línea de 100 estamos en zona de vender hasta la suegra bien qué más nos pasa estamos en pares bitcoin aquí bueno pues vamos a ver ya que estamos aquí en esta lista de pares de bitcoin vamos a ver qué narices tenemos en porcentajes de cambio en la parte en la esquina derecha tenemos a ppt con bueno vamos a poner en la esquina inferior pues está en el inferior infierno se está metiendo una opción importante a mínimos universales las alco y se empiezan a llegar a zonas de compra hasta populus inclusive esta es una sobreventa tremenda y empiezan a ser bueno a ver populus yo no a ver no es que tenga nada en contra de populus pero yo no es una que compraría habiendo cosas más avanzadas cosas que sabemos que además meten buenos pepinazos ahí tenemos a los axis no para qué narices no vamos a meter en líos vale pues se cabe al que le guste por 24 satosis 27 esas otras y es que está ahora mismo es que si sube un satoshi ya ya pero de que subir coti es coti coti la hostia que metió coti importante ayer rompiendo esa bandera de osos pues ahora está recortando un poquito que es normal option igual 5 está sufriendo un poquito es muy jovencita todavía la salió ya el segundo diente aquí el tercer diente la línea de 200 en melón pues muy bien es posible cuidar de vale porque para el hecho un doble techo y venirse abajo pero bueno si se viene abajo estaría viniendo sea su línea de mínimos vale tenemos que ver la línea de tendencia pues que aquí tuvo un canal pero ese canal se perdió entonces ahora mismo la línea de tendencia la tenemos aquí vale entonces esa es la que tenemos que más o menos ir buscando y diciéndole vale si tocas aquí vale tenemos un canal paralelo a ese y que lo cumpla claro que no sea un doble techo esto con esto yo no lo creo que tampoco haya cerrado más o menos en la zona y hacerlo bastante más abajo bastante más abajo de aquí ten en cuenta que de aquí al cierre estamos hablando de un 21% aproximadamente vale entonces pues es mucho mucho no es para tomarlo como como un segundo techo rdr y bueno ya tenemos caídas por debajo del 5 que no son muy interesantes decir caída gorda 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 lo que si te gordas no hay vamos a la parte verde en el rincón de la derecha está bzr con un 13% bueno muy bien recuperándose muy bien después de la que cayó ayer y está recuperando lo de él están las altcoins interesantes contra bitcoin waves un 8% ya sabéis que a mí me encanta me gusta bastante es posible todavía que pueda buscar un apoyo en la zona de los 48 son con reales en realidad son 48 mil seatosis porque son tres ceros pero bueno 4803 en esa zona como zona vale no quiere decir que es el punto exacto yo sabéis que siempre haría un poquito más arriba y más teniendo aquí la media de 100 pues un poquito más arriba cdt bim también 16 67 está sufriendo bastante en estos mínimos que hizo debería de consolidarse interior para arriba porque si no puede pasar bastante mal podría empezar a llegar a zonas de mínimos históricos los axis bien en cinco por ciento contra bitcoin y va a romperlos va a romper el máximo en nada esto quiere decir que bitcoin posiblemente todavía tengo que buscar es el suelo para pelear contra ellas y atraer el dinero hacia él de momento de los dineros estén yendo hacia las altcoins esos dineritos ricos ricos que pusamos por aquí a ver bueno muy bien kusama en la parte inferior de la línea de tendencia correspondiente va a hacer cruce con lo cual se irá para arriba igual que maker bien y otx también después de la está dando una banderita para seguir subiendo eso es lo que yo creo luego ya lo mismo me equivoco y todo sobre eso de pasar es que aquí haciendo lo suyo vamos a si vamos a pares tengo práctica pares usd vale esto es btc también bueno acaba venga haciendo apoyo otra vez aquí esperemos que ya no lo pierda y se vaya a la parte superior es la pinta que tienen todas las las altcoins vale para ir a la parte de usb es vamos a venirnos aquí parece y vamos al porcentaje de cambio y de ex que después del subidón que tuvo ayer pues tampoco pasa nada porque baja esto la que va a salir aquí la ema 20 la ema 20 le está saliendo ya su primer diente increíble aunque lo tenemos aquí que con la estrada más activa pero es que yo me vais a perdonar pero yo que de todo esto por mucho que parezca me voy a fijar en el bruto vale no tampoco demasiado aunque ha correspondido bastante bien con la zona de soporte a la caer aquí pero de esto me fío lo justo porque cuando está en un de ex los datos son de aquella manera ahora tenemos que dar la vaina es cierta fiabilidad a estas alturas luego tenemos no ya rdr los library gates bajando otra vez a los 0 344 ayer esto vale menos pero bueno no pasa nada si me lo regalan para que les voy a poner aquí yo tonterías cuando suba otra vez aquí a 20 centavos que nadie se piense que no estoy diciendo una gilipollez que han estado en 27 centavos en abril cuidado o sea que alguien ve aquí esto tan así en tres y parece que no pero no sabes que su histórico es mucho más alto vale en 1 con 26 aquí tenemos en 2 con 41 o sea que estamos en una senda alcista arriba arriba mínimos ascendentes tenemos que buscar el siguiente máximo y será cuando a lo mejor podamos o por el camino buscar un punto de venta de hecho es que ha estado hace bien poquito este día estuvo en los 0 72 15 de agosto vale cuidado no nos vayamos a confundir que cuando yo os digo que hagáis una de estas cosas es porque al final la dinerito la dinerito dinerito tonto sin sin hacer nada vale y eso es el que más mola lo que pasa es que luego no lo si no lo valoras bien puedes perderlo mejor no perder los waves contra el dólar pues bueno se está subiendo contra el bitcoin evidentemente está subiendo contra el dólar muy bien un 8 por ciento los axis tres cuartas de lo mismo ya los habíamos visto o mg o my god no omise go en 423 bien si es si es un camino perfectamente ascendente en kusama tres cuartas de lo mismo ksm a ver si tira poquito más arriba sushi bueno pues recuperando un poquito porque ayer en los a ver se ha venido a la de 100 apoyarse la de 100 es decir este agujerito ahora debería ir a la de 200 y tira para arriba vale es lo que debe de hacer es el camino que en teoría debe de seguir ya veremos bake está sufriendo está sufriendo mucho ha pasado su mínimo ancestral anterior y bueno pues no puede del finance 29.000 perdón bueno pues desde el máximo que hizo en mayo pues no ha hecho más que ir bajando ahora está en una zona de acumulación creo que veis esta figura que hizo con estos dos suelos estructura de línea de tendencia tenemos que estar atentos a la próxima vez que la base que la vaya a hacer porque no creo que tarde mucho puede que ya haya hecho el primero y se venga a hacer el segundo para romper al alza esto es una figura muy similar a la que puede estar haciendo bitcoin veis ya hecho de este suelo ahora está bajando despacito puede ser cada el segundo y tira hacia arriba esa es una de las opciones que ya hemos visto bitcoin y puede ser que en el finance y alguna otra cripto moneda que hay por aquí también se puedan cumplir vale el resto ya son buenos beneficios pequeñitos chininos el que esté evidentemente en el futuro pues mucho más cuidado con el apagalancamiento tener mucho 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 cuidado y ajustarlo bien ajustar la cartera a y lo que jugáis no más allá de un 10 como muchísimo ya como porque nos quede más remedio un 20% de vuestra cartera en ese juego y ya está bien poco más volvemos a bitcoin para cerrar el vídeo esta tarde más y mejor ya ya bien abierto el mercado americano pero americano no estadounidense porque americanos son todos nuestros compañeros del otro lado del charco vale y tenemos la manía muchas veces la fea costumbre de decir el mercado americano no el mercado estadounidense cada uno de ellos tiene su propio mercado también y su propia identidad al igual que dicen el otro día me ponía malo porque decían en en el en el terediario la chica del tiempo ya castilla león no no perdona es castilla y león que la y costó tiempo ponerla y por eso está ahí porque es castilla y león igual que es castilla la mancha que antes era castilla la nueva que le quitaron madrid y género nada esto es castilla la mancha esto es la comunidad madrid vaya tela estos políticos cabroncetes que por decirlo de forma suave que estoy de mejor humor me duele menos el hombro con lo cual puede haber descansado aunque ya me van a machacar pero bueno es lo que tenemos así que bueno chicos chicas tener mucho cuidado e invertir con bastante cautela y estados muy atentos de las posibles caídas que puedan venir en las zonas que hemos marcado si nos vamos ya para arriba fantástico un mejor y genial pero está los atentos al canal vale y que la paciencia os acompaña y y y y y